...aquí en el aeropuerto de Camagüey, el jefe máximo del movimiento revolucionario 26 de julio, doctor Fidel Castro Ruf, va a formular aquí ante las cámaras de CMQ Televisión, importantes declaraciones para... ...para corrientes a Camagüey. ...ahora vamos a ir otra vez. ...ahí está ese día, pero no importa, está ahí sin... ...aquí ante las cámaras de... ...a los escasos dos años, tengo yo también a... ...las nada al pueblo, ya es un mensaje de victoria. A las 12 y 30 se rinden los soldados de la dictadura que tienen posiciones especiales en el... ¡Atención! ¡Una última hora! Tomar a las ciudades de Guayo, Cabariguan y Silueta en la provincia de Las Villas. Ocupar a su infinidad de armas largas y muchos prisioneros por las fuerzas que comanda Ernesto Guevara conjuntamente con el directorio revolucionario. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camino, aquí es Sánchez, Camino, aquí es Sánchez. Mientras eso ocurre, yo estaba encontrado en América en ese momento, estaba preparando las tropas para avanzar sobre Santiago. Cuando me informan de que había dicho Radio Progreso, que Batista se había ido. Claro que no era totalmente una sorpresa porque el día antes yo le había enviado un ultimátum anunciándole que se rompían las hostilidades. Habían enviado a la plaza de Santiago de Cuba para que se la comunicaran a Cantillo porque él ya... Yo me di cuenta de la traición de él desde, bueno, 24 horas antes del 31 de diciembre, a las 3 de la tarde, fecha y hora en que se había trazado todo un plan de acción, de acuerdo con el apoyo incondicional, porque de otra manera no se hubiera aceptado el apoyo, que iba a darle a la revolución. Y al darme cuenta de eso, inmediatamente me escribí y nos cruzamos algunas cartas que yo las había leído por radio, documentos que prueban de manera absoluta la traición de Cantillo. Yo le mandé un ultimátum y le dije que si pasara las 3 de la tarde del 31 de diciembre avanzaríamos resueltamente sobre Santiago. En Santiago se hubiera librado una batalla muy dura porque habían 5.000 soldados aproximadamente, artillería, tanques. Aquí radio rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Dentro de breves instantes daremos nuestras orientaciones al pueblo. En ese momento se va produciendo la batalla de Santa Clara, porque yo me comuniqué por aquellos días después de los combates de Guisa, me comuniqué con el comandante Néstor Guevara, que era nuestro comandante en la provincia, y le indiqué por qué conocía los planes de que íbamos a probar avanzar sobre Santiago. Y era muy importante, cuando él salió de la Sierra Métrica, el objetivo estratégico del avance de las columnas hasta Santa Clara era precisamente apoyarnos a nosotros cuando avanzáramos sobre la capital. No le voy a explicar ahora, porque sería largo, cuál fue toda nuestra estrategia. Fue un plan que se hizo y se llevó a cabo. Pero con tal exactitud que se ha caído a tista casi el día que pensábamos que se iba a caer. Me cayó Santiago de Cuba más o menos el día que pensábamos que lo íbamos a tomar. Aquí Radio Rebelde, desde las puertas de Santiago de Cuba. Se acaba de anunciar desde el campamento de Colombia que el tirano Batista ha huido. Me comuniqué con el comandante Camilo Sin Fuego y le ordené que avanzara inmediatamente. Él acababa de tomar ya Guajay y le dije que a lo más tardar en dos horas tenía que tener los hombres en marcha sobre la capital. Y le dije sencillamente que tomara Colombia. A Camilo se le podía dar esa orden. ¿Que la cumplía? Sí. Le dije que marchara con 500 hombres con armas automáticas. Y que tomara Colombia, que se comunicara otra vez conmigo cuando estuviera en Colombia. Inmediatamente me reuní con los compañeros de dirección del movimiento. Y acordamos dar la orden de huelga general para el día siguiente. Y a Santiago la vimos para las 3 de la tarde. Y un ultimátum a la ciudad para que a las 6 de la tarde, si no le ponía a asar, nosotros atacábamos. Realmente la guarnición de Santiago de Cuba donde estaba el jefe, el coronel Riego Rubido, que yo tengo muy buen concepto de él, pudo haber hecho resistencia. Ya no había usado alguna comunicación relacionada precisamente. Yo le había dicho lo que había quedado Cantillo conmigo y lo que estaba haciendo Cantillo. El coronel Riego Rubido, la actitud de él fue hacer contacto con nosotros. También, por parte de la Marina, hubo una actitud similar. La fragata Maseo se comunicó con nosotros y nos dijo que se ponía incondicionalmente a nuestra suerte. Nos hicimos contacto con el coronel Riego. Entonces yo le dije que yo quería reunirme con todos los oficiales de la guarnición de Santiago de Cuba. Para hablarle. Que yo no quería más que hablarle. Yo estaba seguro que los planteamientos míos serían aceptados por ellos. Cuanto que yo consideraba que tenía toda la razón y que le iba a hablar en términos que eran precisamente lo que más le convenía a la República y a ellos. Efectivamente a las 7 de la noche se produjo la reunión. Y yo les dije que Cantillo había venido a hablarme en nombre del ejército y lo que había hecho era traicionarme antes de empezar. Y traicionar también a los soldados porque a ninguno de ellos se les consultó sobre nada. Que yo no quería golpe. Que yo quería democráticamente reunirme con todos los oficiales y si era necesario con todos los soldados para hablarle a todos los soldados. Que eso no era conspiración. Que eso era una decisión democrática. Que los generales no tenían derecho a decidir sobre qué. Que normalmente el militar tiene que cumplir órdenes y obedecer. Pero cuando se trata de cuestiones tan vitales y fundamentales como es como decidir la postura, la posición en un momento histórico de un ejército. Hay que consultar a los oficiales. El pueblo de Cuba debe estar preparado para declarar la huelga general. Hay que evitar la huelga. Poco faltó para que nos dieran nosotros cuando llevábamos los fusiles. Yo había dicho reiteradamente y siempre previendo ese peligro, había estado diciendo constantemente que no aceptábamos junta militar y que nuestras condiciones para que aceptáramos cualquier acuerdo con un movimiento militar realizado por los militares que no estuviesen comprometidos con los crímenes o con la inmoralidad, el robo y el vicio. El día primero fue un día tremendo. También nosotros nos encontramos traicionados por un intento de arrebatarle al pueblo la victoria. Aquella mañana hubo que actuar muy rápidamente. Fue un golpe de contrarrevolucionario para evitarlo y evitarlo. Es que si duraba 15 días más, nosotros hacíamos prisioneros toda la fuerza. Nosotros en ese momento teníamos 10.000 soldados copados en la provincia de Oriente. Íbamos a atacar ya a Santiago. Cuando se presentó Cantillo a hacer las proposiciones que yo, por ejemplo, pensaba que, analizándolo fríamente, que lo mejor era no aceptar ningún tipo de apoyo porque ya la guerra estaba ganada. Pero cuando uno hace esos cálculos tiene que pensar siempre que si se puede lograr el mismo objetivo sin derramar una sola cota más de sangre. Porque sobre todo los hombres que cayeron al final de la guerra son los que nos producen a nosotros más tristeza. Por la idea de que han, por ejemplo, sobrevivido a todos los peligros, a numerosos combates, que siempre producen una tremenda tristeza en un momento de un combate victorioso. Pensar en los que no vieron el fruto del triunfo. Nos pasó con el comandante Cueva, nos pasó con el comandante Daniel, nos pasó con otro compañero, el comandante Curunó, cuando la batalla de Giza, que fue el héroe de la batalla de Giza. Nosotros hemos vivido hace tiempo bajo un gran impacto emocional. Un poco nos hemos acostumbrado a circunstancias excepcionales como esa. También, por ejemplo, desde nuestra partida en México, la travesía, el desembarco, cuando desembarcamos en unos pantanos. Yo llegué a creer que era un callo, hasta que por fin descubrimos que se pudo salir con mucho trabajo, los primeros reveses, el quedarme con dos hombres y dos fusiles durante casi 15 días, tratando de hacer contacto otra vez y reagrupar a los primeros combatientes, buscar las armas que se habían perdido, todas las peripecias de la lucha, las primeras victorias, desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde el combate de la plata hasta la ocasión en que hace apenas seis meses nos vimos en la necesidad de combatir contra 14 batallones de infantería, bastante bien armados, con solo 300 hombres y 5.000 balas de reserva. Yo me explico un poco la emoción del pueblo, el delirio, la alegría delirante del pueblo, solamente por lo cruel que fue la tiranía. Yo le decía a un periodista que esa alegría era la medida de lo cruel y lo inhumano que había sido el régimen de Batista. Y es necesario además dar un ejemplo. Cuando se actúa con justicia, pues aún hasta las personas ayudadas de alguna persona que ha cometido decenas de crímenes, comprende que no queda otra alternativa y ni siquiera queda ese rencor. Considero que el reconocimiento y el cariño que nos ha demostrado el pueblo es superior a cuantos méritos podamos tener nosotros. Creo que sencillamente no hemos hecho más que cumplir con el deber y al fin y al cabo no ha sido tanto, no ha sido tanto el sacrificio. El mayor ha sido el sacrificio de las madres que han perdido a sus hijos en esta lucha, que fue una lucha necesaria. Nosotros simplemente hemos cumplido, consideramos que hemos cumplido con nuestro deber o al menos con una parte de nuestro deber. Observo que cada día es mayor el trabajo, en ocasiones llega a ser absolutamente agotador. Nosotros llevamos muchos días sin dormir un solo minuto, ni de día ni de noche. Yo estaba seguro que le tomamos Santiago. Ya estaba el plan hecho y no me quedaba la menor duda que le tomamos Santiago. Ya uno conoce exactamente las reacciones, las tácticas y todo. Uno sabe lo que tiene que hacer. Y casi resultaban infalibles las tácticas que se iba a aplicar. En ese estado, cuando por la mañana, el día primero, me dicen que Radio Progreso había informado de que la tienda había ido para Santo Domingo. Y como siempre se dicen tantas bolas, hay veces que la gente oye una cosa y, por lo general, uno siempre me lo oye con excelencia y yo inmediatamente la mando a comprobar. A la media hora se comprobó la noticia de que la tienda había ido y que había una junta y que Carlos Manuel Piedra era presidente. Yo de inmediato, sin perder un minuto, redacté la declaración y salir para donde estaba la planta móvil nuestra, que ya estaba instalada en Palma. Y fue cuando Lancela proclama que se había producido un golpe y que ese golpe era muy sospechoso, que no lo aceptábamos. Y fue cuando le di la orden entonces a todas las columnas que avanzaran sobre los pueblos, que atacaran y que no dieran otra entrega como no fuese para la rendición. Yo sabía que dado el estado moral de nuestra fuerza en ese momento, la orden de avanzar sobre los cuarteles se convertiría en un desastre total para los... El régimen, porque Cantillo era la continuación del régimen. Y estaba completamente seguro de las consecuencias. Claro que podía producirse batallas sangrientas. A mí me preocupaba, me dolía que se fueran a producir aquellas bajas. Cuando me estaba moviendo sobre Santiago, a mí me daba mucha gracia, porque yo oía por radio el anuncio de que el pueblo estaba lleno de júbilo, de que en las calles estaban las banderas del movimiento y las mujeres vestidas de rojo y negro. En señal de triunfo, por el triunfo del líder de la revolución y por el triunfo de Fidel Castro. Y yo decía, pero cómo será el triunfo mío y yo lo que estoy avanzando sobre una ciudad que tiene 5.000 soldados. O sea, una situación muy curiosa. Cuando yo vi las estaciones en el aire, de repente el pueblo en la calle y las estaciones hablando libremente, comprendí que estaba totalmente derrocado. La revolución triunfaba totalmente, era lo que hacía falta. Se ha producido un hecho extraordinario en Cuba. Yo muchas veces pensaba que la revolución habría que hacerla en dos etapas. Que en una primera etapa se conseguiría una parte de la victoria y que después habría nuevos choques. Pero se ha hecho una revolución de una sola vez. Se produjo el desarme total de todas las fuerzas. La historia de estos dos años de lucha es la historia de una serie de errores por parte de nuestros enemigos. De subestimar al adversario. Esta gente subestimaron al pueblo de Cuba y subestimaron a los rebeldes. Muchas veces lo volvieron a subestimar a última hora. El jefe máximo del movimiento revolucionario 26 de julio, con la gloriosa columna número 1, se dirige ya hacia La Habana y va a formular aquí importantes declaraciones para todo el pueblo. Asegurado el triunfo en todo el país. Controlados todos los mandos militares de la nación por la jefatura revolucionaria. Y siendo ya el magistrado Urrutia, presidente de la república, a cuya investidura queda absolutamente subordinado el mando militar que ostento, restablecidos en la república la libertad y el poder civil en toda su plenitud, solicito de los líderes obreros y de todos los trabajadores, así como de las clases vivas, el cese de la huelga general revolucionaria que culminó en la más hermosa victoria de nuestro pueblo. Mi recuerdo devoto a los héroes caídos en esta hora de triunfo. Y mi reconocimiento emocionado y profundo al pueblo de Cuba, que es hoy orgullo y ejemplo de América. Hemos sido testigos, pero no hay que interrumpa, de la apoteósica ovación y del estuendoso recibimiento que se le ha formulado en la ciudad de Camagüey. Se han lanzado a la calle para vitorearlo. ¿Cuándo podemos denunciar al pueblo de Habana que arribará a usted? Sabemos que nos están esperando, pero como usted ha podido apreciar, la marcha tiene que ser un poco lenta y eso nos retarda. Pensamos en salir esta noche o mañana al amanecer de Camagüey y el miércoles, según nuestros cálculos, llegar a La Habana en horas de la tarde. Comprenderá además la alegría con que van para La Habana porque casi todos son guajidos de la Sierra de América. Y ven La Habana casi como la culminación de aquellos sueños. Procura respetar a Che Guevara Evítate un problema con Fidel La costa de Raúl hay que pensarla Los rebeldes son difíciles de coger Procura no encontrarte con Almeida Con Camilo y con Guillermo y otros más Hay que verle la cara a los soldados Cuando los rebeldes le hacen un embocado El jefe máximo del movimiento revolucionario 26 de julio El doctor Fidel Castro Ruz que acaba de liderar a Cuba de la opresión y de la dictadura con una genuina revolución de la juventud y de todo el pueblo El doctor Castro y sus compañeros que están realizando un apoteósico recorrido por toda la isla desde Santiago de Cuba con la gloriosa columna número uno se dirige ya hacia La Habana y va a formular importantes declaraciones para todo el pueblo con la justicia que acaba de liderar a Cuba de la ciudad y va a formular importantes declaraciones para la justicia y va a formular importantes declaraciones para poder